La Escuela Santo Domingo Sabio presenta Y los chamacones que están dando agua a beber en Barahona ¡Las Dense! Este sábado 17 de mayo a partir de las 4 de la tarde Pero ven acá, y eso esto nada más No, 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 tendremos rifas y concurso Esto será un evento fuera de serie ¡Te esperamos! Con el patrocinio de Supli Frías Cervezas siempre frías Y la emisora número 1 La calle 96.3 Ahora mejor que nunca Ahora mejor que nunca